Buenos días alumnos de los sectos básicos, soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar en nuestra clase número 14 que tiene que ver con los cambios de estado de la materia. Ya partimos viendo algo en la clase anterior, así que ahora vamos a contemplar todo lo que hicimos y además ir dejando algunas cositas concretas que también tienen que ver con la tarea que vamos a ver al final de este proceso. Como siempre les digo, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud, obviamente cuidándose y respetando todas las normas que nos van entregando. Y también siempre les pido tener su texto de estudio y cuaderno para que al final podamos entender juntos la tarea que vamos a dejar. Obviamente, bienvenidos y con ganas, todo lo posible, con ganas de seguir aprendiendo, aunque sea a la distancia. Antes de comenzar, los quiero invitar a completar un esquema que ya vimos en la clase anterior y que a ustedes les va a parecer muy conocido, que tiene que ver con los cambios de estado de la materia, ¿no es cierto? Está puesto ahí. Tenemos un elemento sólido, un elemento líquido y un elemento gaseoso. En el elemento, ¿qué pasa cuando yo tengo una temperatura alta? Porque eso me dice el color rojo. Tengo una temperatura que es alta y obviamente me va a... ¿Qué pasa cuando tengo un sólido y se transforma en un líquido? ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama fusión, ¿cierto? Pero cuando tengo este líquido y también por proceso de temperatura, absorción de temperatura, se transforma en un gaseoso. ¿Qué sucede o cómo se llama? Evaporación. Muy bien. Si tengo un sólido y no pasa por un líquido, sino que es indirectamente o con forma muy rápida, se transforma en un gaseoso, eso se llama sublimación. Todo lo contrario es cuando tengo un estado líquido, ¿no es cierto? Y se transforma en estado sólido. Se llama solidificación. Y cuando lo tengo en estado gaseoso y se transforma en estado líquido, se llama condensación. Y esto es por la baja temperatura. Y obviamente, sublimación inversa cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido. Esto ya lo vimos en la clase anterior y es súper bueno que lo puedan complementar con lo que ya tienen como información. ¿Qué es lo importante de la clase hoy día? Que vamos a ver algunos ejemplos. Al calentar, ¿no es cierto? Se produce la fusión. Paso del sólido al líquido. ¿No es cierto? El hielo, agua líquida. En evaporación, que también es por, ¿no es cierto?, al calentar, se produce el paso del líquido al gas. Vapor de agua y agua líquida, ¿no es cierto? Esto va produciendo el vapor de agua. Cuando se enfría, la licuación o condensación pasa de un estado gaseoso a estado líquido. Ahí están las gotitas, ¿no es cierto?, que van quedando en el vidrio y en el vapor de agua. Y también tenemos otro elemento que también es al enfriar, que es la solidificación. Cuando pasa de estado líquido a estado sólido. Aquí teníamos los ejemplos. Existen diversos procesos físicos a través de los cuales, ¿no es cierto?, la materia puede cambiar gradualmente de estado, alternando entre los sólidos líquidos gaseosos. Y de acuerdo a las condiciones obviamente puntuales de presión y de temperatura en que sean sometidos, así también como la acción, ¿no es cierto?, de catalizadores específicos. También tenemos que esto se debe a la gran cantidad de energía con que vibran sus partículas, permitiendo un mayor movimiento alternado también en la naturaleza, en la sustancia, ¿no es cierto?, en cuestión. Por ejemplo, vamos a partir con el primero. Esto es solo un recordatorio. Recuerden que ya lo vimos en la clase anterior. Pero vamos a ver lo que es la fusión. La fusión es el paso de la materia sólida líquida al aumentar la temperatura, hasta quedar en un punto de ebullición o punto máximo de fusión. Por ejemplo, si tengo manteca y la pongo en un sartén que está caliente, obviamente esto se va a transformar en un líquido. Si tengo una vela o un hielo y lo coloco al sol, este se va a derretir. También tenemos la solidificación, ¿no es cierto?, la solidificación tiene que ver, es todo lo contrario, recuerden que la inversa es cuando él está en estado líquido y se transforma en estado sólido. Y también, ¿no es cierto?, esto por ejemplo produce el derretirse a través del proceso de temperatura. Aquí tengo barras de chocolate y que, ¿no es cierto?, al calentarlo se va a comenzar a derretir. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de, o todo lo inverso. Tengo un chocolate que está deshecho y yo lo pongo en un lugar donde se va a transformar, ¿no es cierto?, en figuritas o, por ejemplo, una rosa. Tengo el molde, lo he hecho adentro de chocolate caliente y después lo dejo, ¿no es cierto?, este se va a solidificar. También tenemos la evaporación que implica el estado líquido, el estado gaseoso, también por incremento, ¿no es cierto?, de la temperatura. También a través de su punto de ebullición. Recordar que si yo dejo esa agua en esa olla, ¿no es cierto?, la dejo ahí, tarde o temprano eso se va a empezar a evaporar. Por eso es tan importante siempre que yo pongo la tetera o pongo la olla o el hervido, están mirando, ¿no es cierto?, que esto llegue a su punto máximo y se corte. Todo esto ya lo expliqué en la clase anterior, solo eso decirlo, pero para que hagamos un recordatorio antes de partir con el concepto nuevo. La condensación o precipitaciones también se convierten en gases, en líquido, ¿no es cierto?, a partir de la variación de la temperatura o de presión también. Por ejemplo, me sucede cuando uno se baña, la diferencia entre el frío que puede haber en el baño más el agua caliente va a producir ese proceso que van a quedar, ¿no es cierto?, todos estos como gotitas de agua en el vidrio, ¿no es cierto?, o en el espejo si tengo un espejo. La sublimación es similar, pero menos común, es el paso sólido a gaseoso sin pasar o transitar por el estado líquido. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, este gas que es una forma, ¿no es cierto?, de sublimación. Ahora sí, eso era lo que ya habíamos visto, era un resumen, ahora partimos con lo que tiene que ver con la materia de hoy día, porque hay que recordar que cuando veamos la tarea se van a dar cuenta por qué pasa este concepto, porque hay una parte de la tarea que está estrechamente relacionada con este elemento. Lo que sí vamos a ver ahora es el concepto de calor y temperatura, que obviamente están sumamente relacionados. De hecho, generalmente uno nos dice que está alta la temperatura, uno dice que hace calor, ¿no es cierto?, puesto que el calor es la percepción del ser vivo, de la temperatura elevada, mientras que la temperatura es la magnitud, es la cantidad que se refleja. Si usted tiene que medirlo, ¿no es cierto?, se mide en grados Celsius. Entonces yo tengo que poner que, por ejemplo, hoy día va a ser mucho calor, yo digo así, porque la temperatura va a ser de 35 grados Celsius, ¿ya?, más o menos para que se pueda entender, o también puede ser a la inversa, puedo decir que no va a haber mucho calor, al contrario, y porque la temperatura va a ser menos 2 grados Celsius, ¿ya?, y eso significa baja temperatura. Lo que es el concepto que nosotros deberíamos de usar, alta temperatura y baja temperatura, no calor y frío, pero se utilizan esos elementos, ¿ya?, el concepto del calor, vamos a ver algunas ideas y algunas diferencias también, el concepto del calor es la energía, mientras que la temperatura es la medida, ¿ya?, el calor es como las partículas se comienzan a mover y la temperatura es la unidad de medida que se da, ¿ya? El calor depende de la velocidad en que se muevan las partículas, lo que estaba diciendo recién. También influye en él la cantidad y el tamaño de las partículas. En cambio, la temperatura no depende de eso, ¿no es cierto?, no tiene que ver con ese elemento. El calor es toda la energía producida por el movimiento de las partículas en una determinada sustancia, mientras que la temperatura es la unidad, o la forma, ¿no es cierto?, la medida de la energía de las moléculas medias. Y el calor hace aumentar o disminuir la temperatura. Al añadir calor, aumenta la temperatura. Al quitar el calor, disminuye la temperatura. Por eso uno habla, ¿no es cierto?, que hace calor, pero en realidad uno debería decir que baja está la temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna del cuerpo o del objeto que se quiera, ¿no es cierto?, medir, obviamente, o del medio ambiente en general. Medida, obviamente, por un termómetro, en el caso nuestro, que es el que va, ¿no es cierto?, a indicar cuánta temperatura tenemos en el medio ambiente o también en el cuerpo humano. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con la temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con la temperatura más baja, ¿ya? Es decir, yo tengo frío y, obviamente, ya sé que la temperatura ha descendido. Ejemplos de calor y de temperatura. La emisión de calor es que produce un foco. Por ejemplo, si usted, ¿no es cierto?, está cerca de una lámpara o de una linterna, esto va a producir energía, ¿ya?, va a producir energía calórica. El proceso de calentamiento de un líquido, porque en él, ¿no es cierto?, parte de la parte caliente se va moviendo hacia arriba y, obviamente, la fría va hacia abajo. Se va a dejar, ¿no es cierto?, de calentar más rápido, por eso uno lo va moviendo, ¿ya? El caliente se mueve hacia arriba, generalmente parte hacia arriba y, también, obviamente, es la inversa. Cuando uno se lo va a tomar, generalmente lo mueve y esto va a quedarnos, ¿no es cierto?, mezclado. Y la separación de las moléculas contenida en la unidad de la masa y, entonces, el cambio de la fase de líquida a vapor, cuando superó el calor de la vaporización o, también, de la evaporación. Ya, y ahí tenemos otro dibujo sobre el elemento. Otro ejemplo es las aguas de la superficie del mar, que reciben, obviamente, la radiación del sol y, no solo del mar, sino que, también, de los ríos y de los lagos. Tocar una cuchara que estuvo en un vaso caliente de leche o de agua, ¿no es cierto?, y que estará, consecuentemente, estará, también, caliente. Si usted deja la cuchara puesta en la taza, ¿no es cierto?, y, después, usted la va a tomar, su cuchara también va a estar caliente porque va siendo una, va entregando una radiación de calor, obviamente, a ese elemento. El calor que puede percibir una persona que está cocinando, pese a que no esté, efectivamente, en el lugar donde se produce el calor. Por ejemplo, yo puedo poner el horno, ¿no es cierto?, a calentar y, si yo pongo el horno, esta expansión, radiación de calor, al estar cocinando, igual me va a llegar, aunque yo no me ponga dentro del horno. Quiero que lo tengan claro, no lo voy a hacer tampoco, pero para que se pueda entender. Ahí hay una niña, ¿no es cierto?, que tiene calor y que tiene frío. Otro elemento que es importante para poder entenderlo, y que ustedes lo van a tener también en su libro, es este concepto que son tres, que es la conducción, la radiación y la convección, ¿ya? Y también es importante entenderlo para que ustedes puedan ir comprendiendo mucho mejor el concepto de materia. ¿Qué es la conducción? Que tiene que ver, obviamente, con las partículas, ¿ya? El proceso que, a partir del cual el calor, nuevamente el calor, se propaga debido a la agitación térmica de las moléculas, sin que exista un desplazamiento real de ellas. Es un proceso muy sencillo de entender, y que obviamente es invisible, pero ocurre, ¿no es cierto?, esta transferencia de calor sin nada físico visible. Por ejemplo, ahí hay una vela, yo tengo un elemento, que en este caso es una regla, puede ser una regla metálica, que la acerco a la vela. Que ustedes decís, sí, pero ahí no pasa nada, porque usted no se va a quemar, porque está ahí, ¿no es cierto? Pero recuerden que hay una conducción de calor, por lo tanto, se va a empezar a, obviamente, a calentar la punta, y esto va a ir avanzando, avanzando, hasta que cuando yo la toque, obviamente me voy a quemar. Lo mismo pasa con lo que dije recién con las cucharas. Si usted pone una cuchara en un tazón, ¿no es cierto?, y usted después va a tomar la cuchara, aquí hay una conducción de calor que va a pasar ese proceso. Tenemos ejemplos también de esto. El hielo en una taza de agua caliente se derrite por medio de la conducción, ¿ya? Al hervir el agua, la llama conduce calor al recipiente y al cabo de un tiempo permite calentar el agua. El calor que tiene, ¿no es cierto?, la cuchara al dejarla en el recipiente o volcar una sopa extremadamente caliente sobre él. Ahí tenemos varios ejemplos para que usted pueda entender mucho mejor lo que es la conducción. Tenemos otro elemento que se llama la convección. No son iguales, pero están relacionados porque van juntos. Estos tres elementos generalmente van juntos. Es la transmisión de calor convectiva. Solo puede producirse en fluidos en los que están en el movimiento natural, ¿ya? O circular forzada. Las partículas pueden desplazarse transportando el calor sin interrumpir la continuidad física del cuerpo. Es la transmisión del calor basada en el movimiento real de las moléculas en una sustancia. Aquí interviene un fluido que produce, ¿no es cierto?, un gas o un líquido. Por ejemplo, aquí tenemos la convección, ¿no es cierto?, del movimiento, en este caso, del agua dentro de una olla. Ahí se va produciendo el calentamiento, ¿no es cierto?, y se va produciendo que esto también, cuando empieza a salir el vapor, va produciendo como un aire arriba. Si ustedes ponen, por ejemplo, un trozo de papel arriba de una olla, ¿no es cierto?, obviamente es destapada, y ustedes la ponen arriba, se dan cuenta que este se comienza a mover, porque se va produciendo, ¿no es cierto?, un cambio, y que obviamente va a interferir el gas y también los líquidos. Así que también es importante este proceso. ¿Qué es lo que tenemos como ejemplo para la convección? Los globos aerostáticos, que se mantienen en el aire, ¿no es cierto?, por medio del aire caliente. Si se enfría, inmediatamente el globo comienza a caer. Ahí hay un ejemplo concreto de lo que es cuando el vapor del agua empaña los vidrios del baño porque se calienta con la temperatura, ¿no es cierto?, del agua al bañarse. El secador de las manos o del pelo, que transmite calor por convección forzada, es decir, porque va calentando y también obviamente va a producir que se empañe en un cierto lugar, como por ejemplo los vidrios del espejo, porque si estoy en un espacio más cerrado va a producir eso. También tenemos lo que es la radiación, otro elemento que es importante y que también está junto. Es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura. Es un proceso que carece de contacto entre los cuerpos ni fluidos intermedios que transporten calor y hace que por existir un cuerpo sólido o líquido, la temperatura mayor que el otro, se produzca inmediatamente una transferencia de calor de uno a otro, transferencia que es una de las propiedades de la energía y también de la materia. El fenómeno es que la transmisión de ondas electromagnéticas emanadas del cuerpo mayor no es cierta temperatura que es el cero absoluto. Cuando mayor sea la temperatura, entonces menores serán las ondas. Ejemplo, para que se pueda entender mucho mejor, la transmisión de ondas electromagnéticas a través de un horno microondas. Eso es un proceso no cierto de radiación. El calor emitido por un radiador, la radiación ultravioleta del sol, precisamente en el que obviamente va a ayudar a subir la temperatura de nuestra corteza terrestre. Así que ahí también tenemos un ejemplo de este elemento. Y aquí hay un ejemplo para que usted lo pueda entender mucho mejor todavía. Si yo tomo la manilla de esta olla que está al fuego, que está recibiendo una radiación, ¿no es cierto? Ahí está recibiendo el calor, por lo tanto ahí está recibiendo la radiación, y yo tomo esta manilla, esta manilla probablemente va a estar caliente, por lo tanto me puedo quemar. Y la convección es el movimiento que se produce dentro de este proceso, dentro de este caso del agua, el movimiento de las partículas que están en el agua de este proceso, ¿ya? Así que ahí es una forma súper clara de saber que están los tres elementos completamente, ¿no es cierto?, entrelazados. Y también es importante, recuerden que todo esto se basa en el concepto de calor y temperatura. Bien, mis niños preciosos, vamos a ver entonces la tarea. Les dije que esto era cortito porque tenía que ver con estos tres elementos que, y el calor y temperatura. Con la habilidad, experimentar los cambios de temperatura o calor en diferentes elementos sustancias, que es lo que ya vimos y además vimos los ejemplos. Dice que bueno es volver a encontrarnos en nuestra clase número 14, donde avanzaremos con la materia y los cambios que se producen según la temperatura o calor de esos elementos o sustancias que se encuentran en el medio ambiente. Por ello te invito a tener tu texto de estudio, estuche y cuaderno, ¿ya? ¿Dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la página 133 a la 135, así que vayan buscándola. 133 a la 135, es poquito, ¿se dieron cuenta? Y además la página 126. Colocar en el cuaderno la fecha, habilidad de la clase y el título de ella. ¿Cómo se mueven las partículas cuando se aplica calor? Y todo este rato hemos estado hablando, ¿no es cierto?, del concepto calor, el concepto temperatura y además, ¿no es cierto?, ya sabemos lo que es el punto de ebullición, sabemos lo que es fusión, sabemos lo que es condensación, ¿no es cierto?, solificación, etc. Por lo tanto, tenemos muy claro el concepto para poder entender cómo es el movimiento de sus partículas. En el texto de estudio van a trabajar primero con la página 126, donde está la lectura de los cambios de estado de la materia, pero ahora en la naturaleza, que dimos algunos ejemplos ahí, parte del contenido que vimos también en la clase anterior, donde solo tuviste que hacer, ¿no es cierto?, solo tuvieron que hacer ustedes la lectura, pero ahora van a responder dos preguntas que son fáciles de entender porque están al costado también, ¿no es cierto?, del texto. ¿Qué ocurre con el movimiento y la disposición de sus partículas durante la solidificación? ¿Qué debe ocurrir para que el vapor del agua se condense? Súper fácil, y eso tiene que ver con la forma de sus partículas. Después nos vamos a ir a la página 133 y 135, a la 135, se realiza solo la lectura del texto, donde van a poder aprender la diferencia entre calor y temperatura. Más allá de lo que vimos también nosotros recién, según el movimiento de sus partículas, además del concepto de conducción, radiación y convección, que son formas de transmisión de calor mediante sus características y ejemplos. Recuerda destacar lo que consideres importante, solo la lectura, porque el tique de salida tiene que ver con ello. Realiza un ejemplo, dibujo, de cada una de estas formas de transmitir calor, es decir, de la convección, de la radiación y de la conducción. ¿Ya? Entonces, van a tomar uno de cada uno, van a hacer un ejemplo, pero además van a colocar, ¿no es cierto?, el dibujo. Obviamente, sí, es sumamente fácil. Y ojalá, que estén relacionados con cosas de la naturaleza o también del diario Vivir. Es fundamental que todo esto ustedes me lo envíen a mi correo a rfernández arroba cmsh.maristas.cl ¿Ya? La próxima clase voy a entregar un listado con aquellos alumnos para también, obviamente, hacer sentir que hicieron su tarea y que es importante que lo tengan claro. Una lista, más o menos, con aquellos alumnos que por curso han enviado casi todas sus tareas o también están trabajando muy bien. ¿Ya? También es una forma de premiarlo a ustedes para que sepan cómo van avanzando. Así que eso, recuerden que la tarea es completa. Se responden las dos preguntas de la página 126. Luego se lee la página 103 de la 135 y se hace un dibujo o también, eso, perdón, un ejemplo y un dibujo de la forma de transmisión de calor en situaciones que ocurren en la naturaleza o también en el diario Vivir. Esa es la tarea. Es cortita, así como esta clase que fue cortita también. Espero que ahora les haya quedado mucho más claro la importancia y la diferencia del calor y la temperatura en distintos estados de la materia. Además de que obviamente lo reconocemos en la naturaleza. Así que, a seguir estudiando, a colocando todo lo que hemos aprendido en práctica y como siempre les digo, cuídense mucho, mucho, mucho ya para que nos veamos pronto. Un abrazo virtual, como dice ahí, se está cargando, pero cuando lleguemos a darnos el abrazo va a ser gigante. Un abrazo grande y a cuidarse mucho, que estén muy bien mis niños. ¡Gracias!